Y vayamos primeramente gente con los saludos para todas estas personas que adivinaron la imagen secreta del video anterior del viernes de noticias. Muchísimas gracias gente por participar y si quieres que tu comentario aparezca en el próximo video de noticias del día viernes, solamente tienes que adivinar la imagen secreta que estará apareciendo en algún momento de este video. Y sin más que decir, ahora sí, comencemos. Y empecemos primeramente con que la franquicia de Kini Kuman, el hombre músculo, tendrá un proyecto anime, esto por su 40 aniversario, donde más detalles se revelarán a futuro. Se informa que la película de Cowboy Bebop, titulada Cowboy Bebop, Cazadores de Recompensas, ha regresado al catálogo de HBO Max con doblaje latino incluido. Y se revela que el anime de Oshinoko se estrenará el 12 de abril del 2023. Y recordarles que el primer capítulo durará 90 minutos, una barbaridad, ya que es prácticamente lo de una película. Y el anime de Bofuri regresa, esto después de revelarse que los capítulos 11 y 12 de la temporada 2 se emitirían el 5 y 12 de abril 2023, respectivamente de cada capítulo anunciado. Se confirma el anime para Gushing Over Magical Gears. Se revela que el anime de Shaman Kings Flowers se estrenará en algún momento del año 2024, específicamente en el mes de enero, sin un día específico por el momento. Y además se revela su primera imagen promocional. ¿Lo esperan? Y pasemos con Disney, ya que se informa de que Disney adquiere un nuevo anime. Y es que es de la adaptación de las novelas ligeras de Ishura. Sí, Disney se queda con el anime de Ishura, que será exclusivo de la plataforma. Y será distribuido mundialmente por el mismo Disney, aunque seguramente para Latinoamérica se estrene en Star Plus. Además de que se informa que la adaptación al anime de Boushoku no Berserk se estrenará en algún momento del 2023. La cantante Asuka se encargará de interpretar el tema de cierre, es decir, el ending, para la segunda temporada de Eden Zero. Y recordarles que se estrena este primero de abril, y hasta el momento Netflix no ha dado ningún comunicado si estrenaría esta temporada 2 en un simulcast o un tiempo después. Y hablando de la temporada 2 de Eden Zero, se filtra que esta temporada 2 tendrá un total de 25 capítulos, lo cual si se llegara a dar sería muy bueno para los fans o ustedes que creen. La cadena de cines de Cinépolis, de Perú y de Chile ha confirmado que llegará a sus alas la película live action de Los Caballeros del Zodiaco. Se espera que más países y más cines se sumen a este estreno más a futuro, que es seguro de que esta película dividirá opiniones cuando se estrene. Aunque por el momento no hay fecha de estreno para Latinoamérica, al menos ya hay una confirmación de que Perú y Chile sí traerá esta película. Y esto que les voy a decir es una filtración que viene desde Weibo, y es de que la franquicia de Dragon Quest, Die no Die Voken, tendrá próximamente un nuevo proyecto de animación, es decir, de anime. Por lo que puede ser una película anime, o otra temporada anime, o inclusive un especial Unova, pero solamente a la espera de nueva información. Y de acuerdo también a filtraciones, el anime de Oshinoko tendrá 13 capítulos, ¿qué opinan? Y se confirma la producción de una temporada 3 para el anime de To Your Eternity, o también conocida como Fumetsu no Anata, en donde más detalles se darán a conocer más adelante. Pero lo bueno es de que ya se confirmó su temporada 3. Y hablando de filtraciones, y es de que lo que antes era una filtración, ahora se ha confirmado, ahora es una cosa totalmente oficial. La temporada 3 de Doctor Stone se estrena el 6 de abril del 2023, en menos de un mes, donde esta temporada 3 se dividiría en dos partes. Además, se confirma que esta temporada 3 contará con doblaje latino. Ojo, ya se confirmó su doblaje latino para esta temporada 3 por parte de Crunchyroll, lo que en pocas palabras sería un simuldop por parte de Crunchyroll. La franquicia de Kaito Ken, o como se pronuncie, tendrá una nueva adaptación al anime, y la producción se titularía de esta forma, Mirage Queen Vacances, o como se pronuncia esta cosa, aquí se los pongo. Y se informa que el anime de Masle, Magia y Músculos, se estrena este 7 de abril 2023, según una filtración del leiker, Ryokutia, o como se pronuncie. Y tal parece, gente, de que este mes de abril 2023 estaría cargado, estaría plagado de buenísimos estrenos animes. ¿Ustedes qué opinan? Y siguiendo con las filtraciones, que tal parece de que no paran, se revela que el anime de Megumin, que se titula de esta forma, tendrá un total de 12 capítulos, que creo que es algo normal que tengan 12 capítulos en los animes de Konosuba. Y bueno, pasemos con Netflix, ya que Netflix sorprende con que traerá el anime de Watashi no Shiawase na Ken-kon, que distribuiría este anime en Occidente de manera exclusiva en la plataforma. Su estreno está previsto para julio 2023 en Japón, pero ya veremos si Netflix lo trae por esos días o más adelante. Y no solamente Netflix está con el anime, también la plataforma Haidive, o como se pronuncie. Y es que esta plataforma anuncia los títulos de sus adquisiciones para esta temporada de primavera 2023. Y cabe recordar que los títulos varían dependiendo de la región, y son todos estos. Y esto es algo que de seguro muchas personas estaban esperando. Y es de que se revela de forma oficial que la película de One Piece Film Red llegará a Latinoamérica con doblaje latino este 28 de marzo del 2023. En donde la podrán adquirir a través de iTunes, y que para México y Brasil también está la opción de Microsoft Store. Es decir, en resumen está así, para toda Latinoamérica puedes adquirir esta película en iTunes, y también para México y Brasil está la opción de Microsoft Store. Pero ojo, solamente México y Brasil. Y que más adelante, en una fecha más adelante, también llegará a Amazon, Google Play y YouTube para su compra digital. Por el momento no se sabe si llegaría a Netflix, o a HBO Max, o a otras plataformas, pero creo que es cuestión de tiempo para que llegue. Y como recordarán gente, la película de Kimetsu no Yaiba 2023, o también conocida como Rumbo a la Villa del Herrero, en estos días, en esta semana, recibió muy malas críticas, muy malas opiniones, y en este video lo explico mejor por parte de algunos fans. Pero eso no detuvo que fuera un gran éxito en toda Latinoamérica, ya que se informa que la película en estos días ha recaudado solamente en Latinoamérica la cantidad de 5 millones de dólares en taquilla. Una barbaridad. Y es que además, esta película se convirtió en este fin de semana pasado en la número uno en la taquilla de México, Perú, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Es decir, que en todos estos países fue la número uno este fin de semana pasado, y que además, con un millón de personas que fueron a verla a los cines. Es decir, que en pocas palabras, a pesar de las malas críticas, hubo muy buenas críticas por encima de las malas. Y solamente recordales que el anime de One Piece regresa este domingo 19 de marzo, después de estar dos semanas en pausa. Y solo recordales gente, que en la descripción hay contenido que igualmente les puede interesar, y de que si van al apartado noticias recientes anime, ahí encontrarán todas las noticias que dije en el transcurso de esta semana, y que no dije en este video, porque si, yo no digo noticias repetidas. Y bueno gente, esta es la imagen secreta, y quien la adivine, su comentario aparecerá en el siguiente video de noticias del día viernes. ¡Gracias!